Lógicamente la experiencia de estos años anteriores no nos va a ayudar mucho, pero lógicamente el trabajo continuado y que este año va a volver a desarrollarse con la gente del Playas es también de agradecer. Por lo tanto, vaya también por delante este agradecimiento y acabo pues un poco reforzando la idea inicial y es la final y es la apuesta decidida por parte de la Diputación de esta unión de deporte y turismo. Creo que es una línea muy acertada, en estos momentos es una pieza más dentro de la economía provincial, dentro del turismo provincial y que desde luego somos muchos los que ya hace tiempo que venimos hablando y venimos defendiendo este trabajo que se realiza también como pieza fundamental de la economía que es el deporte de la provincia.